I done came up, fucked down the whole bag Broke niggas that bag, want some people niggas swag They ain't even got a ass, put a dose with a dad We gon' What's up my rap? Ustedes conmigo no pueden, cabrones come with me Tu pelea ya me está llamando, quiere que la haga venir Gastando dinero en el party, peligroso como Cybergill Saco la cuarenta y en la cara apagó, te hago click Ustedes conmigo no pueden, cabrones come with me Tu pelea ya me está llamando, quiere que la haga venir Gastando dinero en el party, peligroso como Cybergill Saco la cuarenta y en la cara apagó, te hago click Estamos tranquilos mis socios, ahora resulta negocio Lo mato en un rato de ocio, como Don Fano y Atocio Solo quiero estar tranquilo, no se la busquen conmigo Nunca paramos, yo sigo, amigos prefiero enemigos Casi me quedo en la calle, ahora la prendo on fire Están esperando lo nuevo, tranquilos, manito que sale Sube la pega, la dale ma, vamos de rumba, no importa na Llego el momento de disfrutar, lo que yo quiero lo tengo ya Saco la cuarenta y lo aniquilo, mejor no te metas conmigo Hacemos music tranquilos, tanto diciendo ser mi amigo Quizás que le guste mi estilo, yo en flow lo tengo de pupilo Tu guerra me llama y yo me intrigo, se viene duro, se lo digo Y cuando me llama, la llevo a la cama Se envuelve en llamas, dice que me ama Porque sabe todo lo que a ella le encanta Ella solo tiene la cara de santa Pero se vuelve loca con mi planta Se quiere venir conmigo, no se aguanta Ustedes conmigo no pueden, cabrones, come with me Tu pelea ya me está llamando, quiere que le haga venir Gastando dinero en el party, peligroso como Cybergill Saco la cuarenta y en la cara bajo te hago click Ustedes conmigo no pueden, cabrones, come with me Tu pelea ya me está llamando, quiere que le haga venir Gastando dinero en el party, peligroso como Cybergill Saco la cuarenta y en la cara bajo te hago click